capítulo 6 al regreso a casa nos acercábamos nuevamente a nuestra casa el capitán del barco con quien había pasado un par de días hablando de lo que había aprendido y lo ocurrido en mi excursión fue un compañero de lo más agradable como si nunca nos hubiésemos separado y el viaje de tres días de regreso a la ciudad portuaria cercana a mi lugar de residencia fue uno de gran alegría y de comunicación continuamos discutiendo lo que había aprendido sobre la mente y la disciplina y lo que pueden lograr aprendí mucho sobre él y sus viajes por el mundo y como yo mismo había estado en algunas excursiones realmente aprecié sus largos viajes para organizar sus fuentes y ministros de bienes y servicios fueron acuerdos largos y difíciles de hacer en aquellos días allá no había teléfonos la gente tenía que viajar a varios lugares y desarrollar relaciones con otras personas en las que pudiera confiar porque había mucho dinero involucrado en esas transacciones las carreteras por las que viajaban las mercancías eran peligrosas y a menudo asaltadas por villanos y drones meridadores fue muy interesante para mí haber recorrido la distancia que recorrí y haber visitado los lugares que visité y tenía mucha admiración por su trabajo no lo veía como un playboy al que simplemente le gustaba montar en barco había llegado a comprender su relación profunda y comprometida con su trabajo cuando bajé en la ciudad portuaria que había visitado muchas veces cuando era joven estaba muy muy feliz y al mismo tiempo nervioso por estar en casa puedes imaginar que sin comunicaciones ni cartas ni llamadas telefónicas mi mente deseaba inventar una historia sobre lo que podría haber sucedido y cómo sería mi recepción pero debido a mis lecciones debido a que había aprendido mucho sobre cómo disciplinar la mente podía reconocer una historia en desarrollo y detenerla rápidamente evitar rápidamente que me causara ansiedad o miedo título una lección rápida entrena tu mente este es el caso queridos míos ustedes crean sus propios miedos creas tu propio infierno en este plano que llamas tierra a través de la naturaleza indisciplinada de tu mente en este caballo salvaje y galopante al que intentas montar te sigues lanzando y volviendo a subir y eso te lleva a lugares a los que no deseas ir es como si estuviéramos tratando de vivir tu vida en un animal que tiene voluntad propia pero no es así tu mente es completamente entrenable tu mente es completamente enfocable es muy importante que entiendas esto porque tu mente es la fuerza creativa en tu vida es tu mente la que crea la pasión y la emoción y es la emoción la que crea los objetos físicos cuando piensas en algo de manera desapasionada y sin energía detrás no haces demasiado pero cuando piensas en algo con pasión y deseo o con miedo y odios intensos echas más leña al fuego esto es lo que debes aprender tus odios y tus miedos que son generados por una mente indisciplinada se manifiestan todo el tiempo en tu vida como elementos disruptivos como personas que no te agradan o que te atacan lugares a los que no deseas ir tu trabajo o una casa en un mal vecindario tal vez y cosas que deseas evitar enfermedades conversaciones desafortunadas o relaciones combativas estos son creados por tus pensamientos tus creencias y tus emociones trabajando juntos esto es algo que repaso muchas veces en este libro para dejar claro su importancia en tu mente porque debes comprender verdaderamente que de ahí proviene tu sufrimiento piensas que el sufrimiento proviene de tus enfermedades pero tus enfermedades provienen de tus pensamientos de miedo manifestados durante décadas crees que provienen de tus malas relaciones o de tus desagradables parejas pero estos seres reflejan tu propia vibración que es causada por tus pensamientos temerosos y tus ideas ansiosas piensas que es causado por un trabajo que crees que es agotador que sientes que no está a la altura de tus propios estándares y que te agota tu energía física estas experiencias te las trae tu falta de amor propio tu falta de valor propio no puedes crear un trabajo que sea hermoso significativo creativo y placentero de realizar cuando te consideras merecedor de aquello o cuando no te consideras capaz de lograr ese tipo de objetivos entonces ves que muchos de tus sistemas de creencias subyacentes se manifiestan en tu mundo cuando bajé del barco supe estas cosas más allá de una sombra de duda había estudiado sumergido mi mente en ello y este conocimiento me permitió entrar en cada ambiente donde fui sabiendo que estaría bien porque estaba a cargo de mi propia mente estaba a cargo de mis propios procesos de pensamiento ahora bien esto puede parecer confuso si crees en las historias de cómo llegó a su fin mi vida pero quedará más claro a medida que profundicemos en esta historia comprenderás el proceso en el que estuve involucrado hacia el final de mi vida pero no nos adelantaremos a eso ahora título reunión bajé del barco a territorio familiar y esto fue una gran alegría para mi corazón vi algunas de mis amigas las jóvenes que trabajaban en los muelles y se alegraron mucho de verme porque les había dejado una impresión como un ser amoroso que no las juzgaba por su manera ni por su trabajo y pasé una o dos horas charlando con ellos sobre los cambios que se habían realizado de hecho algunos de ellos habían cambiado sus carreras uso esta palabra la ligera por supuesto a otros ámbitos dijeron que era resultado directo de algunas de las conversaciones que habían tenido con ellas y agradecí saber que la vida de alguien se había visto afectada la vida de alguien había cambiado a una mejor dirección gracias a parte de la información que yo había compartido esto me hizo muy feliz y me hizo aún más decidido ayudar a las personas a cambiar lo que eran y lo que podían lograr en sus vidas mientras subía a la colina para salir del pueblo me volví mire pude ver el paisaje el pueblo situado al lado del agua y los cerros polvorientos a lo lejos y pude ver la concentración de la humanidad en esa zona por un momento pensé en lo interesante que era que los humanos se concentraran tanto a pesar del entorno que los rodeaba estaba claro que los humanos necesitaban estar juntos que de alguna manera prosperaban estando cerca a uno de otros sin embargo sus capacidades para vivir juntos se veía profundamente comprometida por sus costumbres rebeldes y sus mentes atacantes lo que provoca un comportamiento agresivo tuve este pensamiento cuando me di vuelta y miré y vi que podrían separarse para no tener que lidiar con otros pero los humanos no hacen esto se empaquetaban en un espacio muy pequeño para no tener que estar solos porque es otro aspecto de la mente que es muy poderoso esta creencia de que estamos solos por supuesto ese no es el caso pero esta será una conferencia que daré mucho más adelante cuando les cuente cómo llegué a la iluminación en este punto no estaba iluminado yo era alguien que simplemente se había educado bien sobre el estado de la mente humana y los procesos de pensamiento humano y había visto a través de la observación y las prácticas personales como los pensamientos crean vida diferentes y como los comportamientos surgen de los pensamientos esto fue algo que me fascinó infinitamente y por supuesto siempre es fascinante ver el número ilimitado de permutaciones y patrones de esta manifestación en el mundo siempre lo reflexioné en mi mente y escuché las voces que continuaban difundiéndome información ahora bien debes entender que esto no fue algo aterrador me había acostumbrado había adquirido frecuencia y calidad con el tiempo y pude caminar y escuchar una voz en mi mente que hablaba sobre un tema o un principio a un particular así que mientras caminaba podría haber parecido como si no estuviera haciendo nada pero en realidad estaba siendo educado en lo no físico por lo no físico estaba recibiendo información por supuesto ese es el tipo de cosas que cualquiera que me observaba no sabría por lo que se sorprendían al escuchar algunas de las cosas que salieran de mi boca y se preguntaban de dónde saqué esa información ya que no siempre en información lo que era disponible en este momento y lugar ciertamente iba en contra de muchas de las doctrinas de la iglesia que estaba a cargo de las tierras en este momento también hay que recordar el aspecto romano en aquella época y lugar había instalaciones militares alrededor las fuerzas no eran muy numerosas pero si estábamos ocupados por soldados por así decirlo por gángster así se comportaban muchos de ellos con la gente corriente de esta zona pero yo divago camino muy lentamente por el paisaje prestando atención a este querido maravilloso lugar del que había estado alejado durante tres años este era un viaje que me había tomado a la ligera y ahora mientras caminaba hacia mi ciudad natal me preocupé estoy agradecido de saber que sólo permaneciendo en el momento presente centrándome en lo que deseaba creer permanecería en paz si hubiera ido a donde mi mente deseaba llevarme me habría sentido muy ansioso y nervioso por lo que me iba a encontrar me acerqué a mi pueblo con mucha cautela no sabía si vería a mar y casada con otro hombre y no sabía qué pasaría me acerqué a la casa de su familia la vi afuera lavando algo de ropa por supuesto recuerdas que me había vuelto más fuerte había crecido me había cuidado mucho durante los meses anteriores para presentarle un rostro atractivo y fuerte para que ya lo viera cuando levantó la cabeza y reconoció mi forma de caminar obviamente me vio venir desde cierta distancia dejó lo que estaba haciendo y como muchas de sus películas retratan en esta escena corrió hacia mí feliz me sentí muy feliz de recibir tal bienvenida había anticipado enojo pero todo lo que había recibido fue alegría y amor y mientras nos abrazamos no nos importaba si la gente estaba mirando no nos importaba si generábamos chismes porque esa era una de las principales actividades de la comunidad en ese tiempo y lugar simplemente nos abrazamos larga y fuertemente y las emociones que surgieron fueron realmente poderosas me sentí impulsado a pedirle que se casara conmigo me sentí impulsado a pedirle que fuera mi esposa porque ahora era un hombre capaz de asumir el tipo de compromiso que requería ese vínculo estaba abrumada por la emoción y las lágrimas por lo que no pudo responderme pero yo había regresado a casa con ella y ella sabía que me había entregado por completo a nuestra relación y a nuestro vínculo fue un momento magnífico de eso no hay duda uno que destaca en mi memoria por encima de muchos de los acontecimientos de mi vida título un extraño en una tierra familiar fue magnífico estar en casa estar en los brazos de mi amada y volver a ver otros rostros familiares después de estar fuera por algún tiempo encontré que la aventura de ver caras nuevas se había desvanecido y deseaba ver algunas viejas conocidas por lo que fue bastante reconfortante ver gente sentada en los mismos lugares fue reconfortante ver seres haciendo el mismo trabajo fue reconfortante ver casas que tenían formas familiares sin embargo mi viaje me había cambiado y ya no era uno de ellos me había convertido en algo diferente en cierto sentido me había convertido en una especie de gurú me había convertido en alguien que deseaba enseñar alguien que deseaba impartir conocimiento a los demás sentí en lo profundo de mi corazón que este sería el camino que tomaría mar y yo entramos a su casa su madre fue mucho menos amable conmigo que mar y recordó todas las lágrimas y las angustias de mar y que soportó cuando yo partí y estoy seguro que por algún tiempo después quizás sepas que en ese sentimiento de ser abandonado por el amor de tu vida muchos de ustedes han pasado por esto y es una experiencia dolorosa no crees que esa persona regrese no crees que el amor volverá a ti pero deseo que entiendas esto si te unes alguien en tu corazón la mente y el alma entonces hay muy poco que puedas ser separado excepto el odio o el juicio la falta de perdón o el miedo estas son cualidades que socavan las relaciones estas son la manera en que tiene el ego de destrozar todo lo que es sagrado lo que es alegre y esa es también una de las razones por las que aquellos de ustedes que lean este libro deben comprender la importancia de sus enseñanzas ya que estas enseñanzas mantendrán vivas sus relaciones de amor estas enseñanzas te permitirán establecer vínculos fuertes y para toda la vida no frágiles y precarios que establecen los tiempos esta es mi información importante y la abordaré más adelante pero mientras cuento esta historia es importante que comprendas que mis siempre amorosos pensamientos sobre maría mi siempre amorosa confianza en ella y mi siempre amorosa fe en nuestra relación la mantuvieran viva si hubiese pasado estos tres años contándome historias de infidelidad y miedo si hubiera pasado estos tres años proyectando en ella todo lo que no deseaba que sucediera entonces les puedo asegurar que la historia hubiera sido diferente cuando llegue a casa ella habría sentido esas ideas y me habría reflejado aquello en lo que me concentré cuando me concentré solo en su amor nuestro compromiso mutuo todo salió bien y esta es la historia de mi regreso a maría luego tuve que volver con mis padres con mi madre estaban muy contentos de mirarme tengo que decir también realizaron dramáticos movimientos de amor corrieron hacia mí me abrazaron como grupo mis hermanos y mis hermanas y también estaban en casa cuando caminé por el camino que conducía a la casa de mis padres todos vinieron a mí hubo algunas dudas entre mis hermanos y yo pero habían sido más jóvenes pero se se acordaron de mí y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera sentado en una mesa con todos los seres que tanto amaba comiendo y bebiendo comencé a entrenarlos con historias de mi viaje y esto me llevó algún tiempo pasamos varios días trabajando juntos para llegar a un entendimiento y una reconexión de las relaciones que teníamos y deseábamos mantener no podía dejar de contarles sobre los lugares en los que había estado las cosas que había visto y las personas que había conocido fue una gran alegría para mí contar estas historias título llegando al trabajo a mi madre le resultó difícil entender que mis historias eran ciertas hubo momentos en los que ella me miraba y no creía que yo había llegado tan lejos tanto en el mundo como dentro de mí mismo noté que ya tenía grandes dificultades con estas teorías internas y mientras hablaba con ellas se me ocurrieron algunas ideas sobre cómo comunicarlas si iba a compartir esta información con los seres entonces necesitaba traducirla en historias que pudieran entender necesitaba traducirlo a un idioma que pudieran entender durante los meses siguientes comencé a desarrollar lo que ustedes llaman parábolas historias sobre diferentes cosas que relacionaban los principios pero que eran fáciles de digerir las mentes de estos seres alrededor de los cuales vivía habían vivido vidas sencillas con pocas aventuras no podían entender estos conceptos así que comencé a tomarme un tiempo cada día para inventar historias sobre principios que son bastante sofisticados y tuve que convertirlos al lenguaje cotidiano con símbolos que los seres comunes entendieran regresé al trabajo en ocasiones trabajé con mis padres haciendo carpintería también quería más libertad y más acción después de mis viajes así que comencé a pescar un poco esto fue algo que disfruté mucho salir al agua estar en comunicación con la naturaleza y sentir la libertad que había tenido cuando estaba en mis viajes esto fue algo que cultivé durante ese periodo de tres años y lo necesitaba necesitaba alejarme de los confines de la vida del pueblo necesitaba alejarme de los confines de las mujeres no en el sentido de juzgar porque de hecho amaba a las mujeres de mi vida con gran emoción y gran fuerza pero había algo en la forma en la que hablaban de sus actividades diarias y en como parecían hablar todo el tiempo que me resultó difícil después de mi viaje solitario los hombres de mi vida eran mucho más taciturnos no charlaban mucho pero estaban aislados y era difícil acercarse a ellos por lo que el tiempo que estaba pescando se volvió muy valioso para mí no sólo porque me procuraba alimentos y bienes para el comercio y la venta sino también porque me permitía estar con ellos yo mismo para estar con mi propia esencia para comunicarme con la conciencia a la que estaba accediendo en lo no físico título estableciéndose me volví bastante popular como profesor había pasado de ser un joven delincuente radical indisciplinado y con un poco de resentimiento a un especie de hombre sabio porque todavía era muy joven pasé el siguiente rato disfrutando de mi regreso casa y disfrutando de mi relación con mari y por supuesto fue esta vez durante el año siguiente mi regreso de mi viaje cuando nos casamos a la manera tradicional judía y nos mudamos a vivir juntos antes de casarnos hicimos los preparativos normales para el matrimonio que se llevaban a cabo en ese momento y estábamos muy felices estábamos emocionados de casarnos siempre habíamos tenido una relación física muy estrecha y estábamos ansiosos por estar juntos después de nuestra larga y difícil separación no queríamos estar separados unos de otros nos enamoramos de nuevo y teníamos una gran cantidad de energía sexual a nuestra disposición deseamos estar casados para poder disfrutar de esa energía ahora esta es la parte de la historia que tu biblia no cuenta porque fue eliminada las escrituras acerca de mí esta información estaba disponible y había sido escrita por muchas de las personas que habían observado mi vida pero fue eliminada después de mi muerte después de que abandoné el plano físico de una manera que ustedes pudieran discernir y ver porque probaba que yo era un hombre corriente y esto la iglesia no lo permitía necesitaba crear en mí algo divino algo inalcanzable para ser común este era su propósito sabían que si yo fuera un ser común y corriente sería un modelo de comportamiento posible para la gente sintieron que esto habría dado esperanza a las personas y les habría dado una creencia en sí misma que les habría empoderado por supuesto esto es lo que busco hacer en este libro quiero decir la verdad del asunto yo era un ser ordinario que simplemente aplicaba su mente a las verdades de la realidad no la realidad que ves ahora que se considera real en tu cultura eso no es real estas son capas de percepciones erróneas y falsedades que se les han enseñado y que creyeron que son reales cuando digo real me refiero a la verdad del universo y la forma en que funciona la forma en realidad la realidad de la mente creativa la realidad del amor la realidad de la palabra de dios naturalmente este es un tema que me molesta bastante porque no me gusta que mi nombre se asocie con falsedades no me gusta que mi nombre se asocie con cosas que lastiman a las personas por eso estoy contando esta historia contando estos cuentos nos acercamos al tiempo de mi iluminación en la siguiente sección y empiezo a adentrarme en las historias que has leído en tu biblia te diré que mi experiencia realmente fue de esas cosas espero poder cubrir las cosas que te interesan y espero que aceptes esta historia al pie de la letra y la lleves a tu corazón porque de hecho es la verdad de hecho estoy hablando a través de este ser este canal pero estas ideas y estos conceptos son los recuerdos que tengo en mi vida en su plano hace dos mil años tengo muchos nuevos de los que también hablaré en algún momento en el futuro por ahora estamos aclarando las enseñanzas que han leído y las distorsiones que han tomado bajo sus alas y que han causado mucha consternación en sus vidas y y y y y y